Me dijeron que tú andabas bien rulay Teniendo heavy y solo pasándole a mi foto Tell me how is that alright A menos que tú solo me quieras for one night No tengas miedo, si solo vamos a ser tú y yo Amanecigo hasta que salga el sol Tú tienes ego pero soy mejor Ya todo el mundo sabe que en la discoteca Las móviles hacemos con un par de botellas Salgo con los panas, no diga cualquiera Ella pensando en mí y tú pensando en ella Yo creo que la Chori prefiere esa perra Pa' que los cuernos los peguen a ella Y no se los peguen a ella Dime si quieres bailar O si tú quieres fumar Contigo hago lo que sea Yo estoy puesto pa' bellaquear Pa' bellaquear Dime si quieres bailar O si tú quieres fumar Contigo hago lo que sea Yo estoy puesto pa' bellaquear Pa' bellaquear Te voy acechando en el colmado Con la blusa color morado Tú me dices que yo soy malo Por dejarte todo mojado En verdad tuve que pensarlo Pero un día de todo yo te agarro Ese burrito lo trabajo Yeah ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido? Si yo te lo hubiese metido Seguramente Tú te hubieras fundida con el vino Fundida con el vino ¿Qué hubiera sido? ¿Qué hubiera sido? Si yo te lo hubiese metido Si yo te lo hubiese metido Seguramente Tú te hubieras fundida con el vino 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 Fundida con el vino